¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué crees? La otra vez me acordé que compré tantos juguetes en línea, pero tantos juguetes en línea que sí me estaba ahogando. Pero en mis deudas. No al consumismo. No al consumismo. Bueno, hay un consumismo que sí me gusta. El que juega con su mismo juguete, el que a veces se pone su misma ropa. ¿A ti te gusta el consumismo? A veces. A veces, ¿verdad? Depende, depende. Oigan, pero se está sonando el teléfono. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto se supone que es un salvavidas y casi me mato al pasar aquí. Hola, sí. ¿Quién habla? Ay, Manuelito. ¿Cómo estás, Manuelito? Yo aquí he hecho bolas, pero permíteme. Voy a hablar contigo. Doctor Pazumecha, de nuevo soy yo. Es que sabe que ahora tengo otro problema. Tengo un hermano que se hace de la pipí todas las noches. Está mojando absolutamente toda la cama. Híjole, bueno, pues a todos nos ha pasado. Todavía aquí hay alguien que le sucede, ¿verdad? Sí, el flor. Ven, ya está. Bueno, no vamos a decir que es flor para no meternos en problemas. Pero no te preocupes. Mira, ponle un pañal y vamos a obtener más información de cómo podemos ahorrar agua. Y de un gran invento, un flotador. El flotador del baño. Así que, ¿qué te parece? Súbete conmigo y vamos aquí con la niña inteligente. Ay, 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 ay. Ay, Pazumecha, doctor, ¿qué cojas? No te preocupes. Ya llegamos afortunadamente aquí con nuestra amiga la niña inteligente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy feliz, doctor. Porque nada me gusta más en la vida que la información fluya. Bueno, y hablando de eso, ¿qué nos tienes que decir acerca del agua? Bueno, doctor, lo que quiero decir es que el agua es un bien natural que permite el desarrollo de las sociedades. También ayuda a desarrollar la justicia social y a contrarrestar la pobreza. El agua es un elemento presente en todas las culturas, también en el arte. El agua es un líquido vital para la biosfera y es un elemento sagrado para los pueblos originarios. Y en la época de siembra es muy importante, obviamente, para las comunidades rurales. En la historia de la humanidad, el agua ha participado de manera importante en el origen de las civilizaciones. Por ejemplo, de los babilonios a los egipcios. El almacenamiento y la transportación del agua fue la base del crecimiento y desarrollo de estos pueblos. El agua, además de ser fundamental para la vida, ha permitido el desarrollo económico y comercial. Sin embargo, doctor, la humanidad hemos confundido el desarrollo y el crecimiento con la construcción de ciudades y la sobreexplotación de recursos naturales. Existen personas con grandes empresas que, a costo de quitarle el agua a zonas marginadas, han logrado tener éxito en sus negocios. Sin embargo, es tarea de todas y todos cuidar este líquido vital. Y hablando de eso, ¿qué tal que conocemos a un hombre que inventó un peculiar método para el cuidado y ahorro del agua? ¡Ay, muy bien, querida amiga inteligente! Como siempre eres tan inteligente que has dicho cosas que me han dejado pensando. Pero tiene razón. Vamos con Guampi y su entrevista del más allá. Soy Drácula Arturo Anosferato de la oscuridad perpetua, mejor conocido como Guampi. Y como he vivido toda la eternidad, hace la eternidad, he conocido a miles de personas brillantes. Hoy, en la tele del más allá, tenemos en exclusiva a Antonio Alzate, el famoso inventor del flotador del retrete. ¡Allá vamos! Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué? Hola, querido Guampi. Pues muy feliz de que me visites, la verdad. Aunque casi nadie se acuerda de mí. Oye, la verdad es que yo me acuerdo de ti cada que lejalo al baño. Bueno, eso es un poco raro. Oye, pero cuéntame, ¿qué te llevó a inventar cosas en la vida? Ay, Guampi, ¿qué te digo? A mí me fascina observar el mundo y su entender. Ay, las matemáticas son mi pasión, la física, las ciencias naturales, las bellas artes, la química, la botánica, retórica y sistema decimal. Hombre, ¿cuánta cosa estudiabas? Oye, ¿te quedaba tiempo para jugar? Ay, pues observar el mundo era mi juego, nada más ni nada menos. Fíjate, mis investigaciones del gusano de seda, mis investigaciones de las plantas, de las cochinillas y no se diga de las golondrinas, es mi pasión. Oye, ya hablando de golondrinas, ¿por qué uno se pone triste cada que las canta? Para estas preguntas me trajeron del más allá. Ay, perdón, es que en realidad no sé por qué me causa así como nostalgia. No te preocupes, Guanti, cualquier pregunta es válida, pero recuerda, cuando uno pregunta algo ya está esperando una respuesta en su cabeza. Ay, oiga, ¿y usted pensó que con su invento del flotador iba a ayudar a toda la humanidad? La verdad es que lo primero que había que atacar era el desperdicio de agua y después la manera de vivir más cómodos. Y gracias al invento del flotador, se hacían las dos cosas en una. Oiga, ya hablando de golondrinas, ya es tiempo de despedirlos. Y es que una amiga golondrina me pidió que la acompañara a cantar las mañanitas. Ironía de la vida, ¿no? Las golondrinas cantando feliz cumpleaños. Saludos al festejado, festejada. Bueno, no hay de qué. Y ya sabes, Guampi, solo quiero que sepas que aquí puedes platicar conmigo. Yo soy feliz de que vengas a visitarme al más allá. Aquí a veces me aburro y ando buscando inventos para matar el tiempo, pero aquí el tiempo ya está muerto. ¡Qué gracioso! Bueno, me voy porque ya me están esperando. ¡Hasta pronto! No era chiste, Guampi, pero bueno, adiós. Me gusta odiar. Odio el agua simple. ¡Me encantan los refrescos azucarados! Y si no me lavo los dientes, me quedaré chimuelo antes de cumplir 15 años. ¿Pero qué me importa? Así no podré ir al dentista, pues no tendré dientes. ¡Ja, ja! ¡Soy muy malo! ¡Azucar! ¡Azucar! Bueno, y comenzando... ¡Número 1! Un elefante adulto puede beber aproximadamente 225 litros de agua por día. Y esto a veces lo puede hacer de una sola vez. ¡Ja, ja, ja! ¡2! El agua abandona el estómago de una persona 5 minutos después de haber sido consumida. ¡3! Los peces sí toman agua. Como lo oyes, ¡sí toman agua! Su organismo tiene la habilidad de filtrar la sal que acompaña el agua de los océanos. ¡Ja, ja, ja! ¡Número 4! El 75% del cerebro humano está hecho con agua. Y... ¡Medio dato! ¡Una limonada sabe mejor si contiene... ¡Ja, ja, ja! ¡Misterio! ¡No sabemos! Esto fue... ¡Cuatro y medio datos curiosos! Pepe Papita, 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 Pepe Papita. ¡Ay, los datos curiosos se van como el agua! ¡Gracias, Pepe Papita! Sí, entonces van a ser dos pizzas grandes y dos refrescos grandes de tres litros. Gracias, aquí lo espero. ¡Ah, profesor! ¡Ah, con las esquillas, ¿cómo estás? ¡Ah, bien, 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 doctor Misterio! ¿Le hablaste al plumero que necesitamos? Sí, justamente le estaba hablando en este momento, que ya viene para acá, ¿eh? ¡Ah, muy bien! Bueno, pero ahora vamos a la preguntería de ¿quién es quién? ¿Quién es quién? Sí, ¿quién es quién? ¡Ah, bueno, pues yo soy quién! ¡No, él es quién! ¡No, yo soy quién! ¡Ay, por Dios, solo era una pregunta retórica! ¡Vamos a la preguntería! ¡Puede ser! Ahora vamos a preguntarle al flotador del baño. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Solamente puede estar unos minutos, ¿eh? No puedo dejar mucho tiempo en mi trabajo, ya que eso significaría una desgracia para la humanidad. Entiendo perfectamente. Y dígame, ¿usted es feliz con su trabajo? No le voy a mentir. Hay días en donde me siento muy vacío por dentro. ¡Ah! ¡Varias personas nos pasan! ¡Ay, abrazo, abrazo! Te entiendo, hermano, te entiendo. Pero mira, esa cualidad es la que me ayuda a flotar. Y bueno, ese trabajo no lo hago yo solo, ¿eh? También tengo varios amigos que me ayudan, como la palanca, la cadena, en fin. Es un trabajo en equipo, pues. El agua, el agua. No se olvide del agua, que es vital. No, no nos olvidemos nunca del agua, que es vital. Oye, bueno, y dígame, ¿ha cambiado algo a lo largo de su trabajo en todos estos años? Han cambiado varias cosas, pero fíjese un ejemplo. Antes la gente se metía al baño a leer, ¿no? Sí. Ahora lo que pasa es que la gente se mete a ver el celular muchas horas, aunque ya hayan acabado, ¿eh? Yo sugiero, no sé, que exista un flotador de uso de redes sociales o algo así. Increíble, lo vamos a organizar, lo vamos a organizar. Bueno, y díganos por último, ¿qué le gustaría realizar en su vida? Qué buena pregunta, oiga, ¿eh? Qué buena pregunta. A mí me gustaría, no sé, hablar más con mi amigo el sapo de plástico. Ya sabe, aquel que ayuda a que el agua se vaya, ¿no? Pero por obvias razones, pues nada más nos podemos ver unos cuantos segundos así de rápido. ¡Ay, hola, Dios! ¿Cómo va? ¿Buenas tardes? No, ya, noches ya, y así. Pero no, 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 no. Por lo regular del tiempo, la mayor parte del tiempo nos separa varios litros de agua. Ay, bueno, pero por eso dicen que más vale tiempo de calidad que cantidad. Eso que ni qué, eso que ni qué. Bueno, y no le quitamos más su tiempo porque empezamos a oír aquí que está saliendo el agua de no sé dónde y no vaya a ser un problema, ¿eh? ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué, qué, qué! ¿El agua se está saliendo de dónde? ¿De dónde sacaste ese flotador? Eh, de por ahí. ¿Ya le hablaste al plomero? El plomero, sí. ¿Sacaste el flotador del baño de aquí? Este, son muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y qué hacen esas pizzas? ¿Por qué llegaron a minar pizzas? Sí, 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 sí. Acá. Ah, 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 ah. Estaba aburrido en mi laboratorio cuando una gran idea se me ocurrió Organizar un concurso de cosquillas con muchos participantes en acción Les voy a explicar cuáles son las reglas Este es un reto hasta morir Ya sea de risa o de un fuerte calambre O del primero que se haga pipí Practiquen entre ustedes a ver quién reprimero Entren en sus cosquillas a ver quién es el bueno Practiquen entre ustedes a ver quién reprimero Entren en sus cosquillas a ver quién es el bueno Dedos, manos, uñas Por las axilas Dedos, manos, uñas Por la barriga Plumas de ganso en la barbilla Vamos a ver quién resiste las cosquillas Dedos, manos, uñas Por las costillas Dedos, manos, uñas En la planta del pie Plumas de ganso en la nariz Y el que se aguante las cosquillas Gana un viaje a París Estaba diseñando un nuevo experimento Cuando un pobre gato se me atravesó Lo atrapé y le hice cosquillas Y obviamente la prueba fracasó Probé con hacer reír a una roca Y hasta la uña se me rompió Intenté hacerle cosquillas a mi hermano Y desgraciadamente se orinó Probé conmigo mismo a ver si me reía Y cuál fue mi sorpresa que nada yo sentía Probé conmigo mismo a ver si me reía Y cuál fue mi sorpresa que nada yo sentía Dedos, manos, uñas Por las axilas Dedos, manos, uñas Por la barriga Plumas de ganso en la barbilla Vamos a ver quién resiste las cosquillas Dedos, manos, uñas Por la barriga Dedos, manos, uñas En la planta del pie Plumas de ganso en la nariz Y el que se aguante las cosquillas Gana un viaje a París Una más, doctor Dedos, manos, uñas Por las axilas Dedos, manos, uñas Por la barriga Plumas de ganso en la barbilla Vamos a ver quién resiste las cosquillas Dedos, manos, uñas Por las costillas Dedos, manos, uñas En la planta del pie Plumas de ganso en la nariz Y el que se aguante las cosquillas Gana un viaje a París Gracias, público conocedor Gracias Bueno, y ahora ha llegado el momento De la historia sin histeria Por favor, den la orden Sí, grabando Listo, cámara Acción Hacía mucho, pero mucho tiempo Existía en el fondo del mar No, hombre, miren Efectazos ¡Wush! ¡Wush! No, hombre, no, hombre ¿Qué cosa? Existía un pequeño niño Un sirenito ¡Ah! Vivía ahí con toda su familia Estaba ahí Pues que el papá, ¿no? Que el hermano, ¿no? Que dónde está la hermana La hermana había ido ahí A conocer a otro pececillo Y estaba aquí ¡Ah! Todo era alegría y maravilla Llegaban a visitarlo Miles y miles de animalillos Alguna foca Algún pato Algún ballena Algún incluso ¿Cómo se llama esto? ¡Shh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tiburrón! Muy bien, perfecto Tiburrón a la vista, ¿no? Todo era perfecto Pero de pronto Empezaron a llegar animalillos Que, por ejemplo Las tortugas Se habían encerrado Estas cosas de los six-pack ¿No? Eso como que yo tengo en la panza ¿No? El six-pack ¿No? Pero donde se ponen las latas Y la pobre tortuga ahí Atrapada Y se querría escapar Porque no podía respirar Le dijo ¡Ayúdame! Y él dijo Voy a ir a investigar Así que se fue A la superficie ¡Ush! Bueno, y si ya tuvimos mar Pues miren Ahora tenemos arena ¡No, hombre! ¡Hombre! ¡Qué efectos especiales! Y por supuesto La arena Ahí tenemos a la gente ¿No? Celebrando maravillosamente Como quisiéramos estar Nosotros ahorita ¿Verdad? En la... Ahí está la banana Todo, ¿no? ¡Uuuh! La gente esquiando Y había dos pequeños niños También ahí Que estaban observando ¡Qué padre! Que son las vacaciones Todo el mundo Se divierte maravillosamente Pero, ¿qué creen? ¡Sí! Mucha basura Por todos lados Espero que ustedes No sean de esas personitas ¿Verdad? Que van a las playas Tiran toda la basura Y luego se van a su casa ¿No? ¿Verdad? Que con celos Voy a estar observando Bueno, pues Nuestro amigo Sirenito ¡Ush! Llegó a la superficie Tomó mucho aire Para que le alcanzara ¿Verdad? Poder hablar con ellos En la superficie Les dijo Estoy muy preocupado Hay mucha contaminación En el fondo del mar Ellos dijeron Estamos muy preocupados Hay mucha contaminación En las playas ¿Y qué pudieron hacer Para que dejara de existir La contaminación? ¿Qué se les ocurre aquí? ¿No? ¿No se les ocurre algo? Limpiar Limpiar Exacto, ¿verdad? Pues de primera instancia Agarrar una bolsa Y empezar a ¡Psh! 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 No, pero doctor Es que yo no tiré ¿Verdad? Esa basura ¿Por qué la voy a levantar yo? Bueno, no importa ¿Verdad? Haces bien por el planeta Y así que Se pusieron a levantar Toda la basura Que encontraron Por ahí ¡Psh! La banana se fue Se cayeron las personas Pero son detalles ¿No? Luego si no se cae Bien fuerte Y bueno Limpiaron absolutamente Toda la playa Y contrataron A un fantasma Para que cada que alguien Tirara basura En la playa Les ayudara A él a decirles ¡Buu! 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 Por tirar la basura Y ¡Buu! Para espantarlos Así que bueno Así fue como poco a poco Este amigo Sirenito Y sus amigos De la playa Ayudaron a limpiar Los océanos Y las playas Pero necesitamos Más ayuda Así que ya saben En sus próximas Vacaciones ¿Verdad? No anden pajareando Que les hablan en un lado Y andan en otro Pongan atención No tiremos basura Y a cuidar Nuestro planeta Esto fue Historia Sin Histeria Perfecto Gracias 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 Maravilloso No hombre Qué cosa Qué cosa Vamos Leche pan Leche pan Leche pan Barro trapeo Barro trapeo Tareas milenarias ¿Cómo están? Saludos desde el oriente De la ciudad de México Ah, yo soy confuso Estoy confuso Ah, no Pero si ese es mi nombre Confuso Hago preguntas milenarias Y confundo la L Con la L Y es un problema Porque a veces digo ¡Ah! Una lata Y la gente no sabe Si digo que es una lata De O una lata De Psss Preguntas milenarias Pero bueno Ahora quiero hacerles Otra pregunta Acerca de ¿Cuál? Acerca de El agua ¿Quién es? El agua Es líquida ¿No? Porque siempre Fluye Y el agua Es sólida Si el agua Es sólida Es porque puede pagar Todas sus deudas Ah, no sé ¿Verdad? Porque yo a veces No puedo con eso Pero bueno Y El agua puede ser Gaseosa Tal vez Pero ¿Alguna vez Les ha contado Un chiste El agua? Entonces ¿Cómo puede ser Gaseosa? ¡Ah! Pregunta milenaria Por cierto ¿El agua más pura Es aquella Que nunca ha hecho Travesuras? Seguiremos Cuestionando Y yo mientras sigo Limpiando Mi espacio vital Barro Trapeo Barro Trapeo Barro Trapeo Hasta la próxima Pues así es Manuelito Ve como una sola Pregunta Derribó En tanto Cuestionamiento Bajo mecha Doctor La verdad es que Así me gustó todo Y ahora ya vi Que debo de tener Paciencia Pues Que mi hermanito Poco a poco Aprendería al baño La verdad es que Todos alguna vez Hemos mojado la cama Este bueno La verdad es que A mí todavía A veces me sucede Pero nadie vaya a andar Diciendo Bueno doctor Me gustó mucho La verdad Bueno Pues nada Ahora sí A celebrar Y vámonos Ay espérate Como que alguien dejó abierta La llave de Ay creo que fui yo Dejé abierta la llave del baño Ay 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 Se está metiendo Todo el agua Ay no la cerré Ay necesito poner un flotador Pero no de estos Uno en la taza del baño Ay 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 nos vemos Nos vemos Espero que A lo mejor Me ven pasar ahí Por su casa Un día de lluvia Ay que es eso Que está pasando El guacalagua Hasta pronto Ah perfecto Ahora sí prepare todo Con anticipación Para llegar a tiempo Al programa ¿Qué? Ya acabó Ay no puede ser Otra vez Ay Valentino Debe ser más rápido Para la próxima No se me pase Órale Cuánta gente Pues que hará tanta gente Ay sigue saliendo gente Bueno pues me voy a esperar aquí A leer todo ¿Alguien lo leerá? ¿Quién sabe? Por lo menos soy yo